La necesidad de un expendio de combustible y los estudios que se necesitan para cumplir con este requisito cuando se trata de hidrocarburos es uno de los aspectos que hace que los trabajos en la pista del aeropuerto de Pérez Celedón pasen a ser proyecto de 2018. Vamos a empezar ya los estudios para ver si en el 2018 ya iniciamos con el tema de la pista y ya el financiamiento gracias a Dios lo tenemos, solo es un tema de estudios, de hidrocarburos también porque se nos solicitó que hubiese un expendio de combustible, entonces eso nos lleva a un estudio un poquitito más profundo con el tema de hidrocarburos pero que esperamos que a finales de año empecemos con el tema de la pista. Roberto Celedón de la Zona Económica Especial explicó a SN Sur Noticias que la pista del aeropuerto es un tema grande y que mejor se tocará hasta el año próximo, aunque todos los permisos y aspectos que rodean esta construcción marchan por buen camino. Es un tema muy grande, la pista estamos hablando de alrededor de 2 kilómetros por 30 metros, estamos hablando de mucho volumen de movimientos de tierra, que hay que ver dónde se colocan, ver qué es mejor, si compactación, si cortes, rellenos, entonces esos estudios sí nos van a demorar un poquito más y es un tema muy grande, entonces hay que hacerlo despacio. Nosotros estamos apuntando al 2018 a ver si ya arrancamos formalmente con la construcción de la pista. Un proyecto de ley ya está en el camino también, este se llevaría algunos meses, pero ratifican que todo está muy bien enrumbado. Ya dio los primeros pasos para el aval para la permuta de la tierra, que eso era importantísimo, para hacer el proyecto de ley, el proyecto de ley yéndonos bien son unos cuatro meses, entonces por eso es que siendo realistas, cuando ya eso lo tengamos, más los estudios finales de año, principios del 2018 estaríamos con el tema de la pista. Celedón también dejó claro que hay varios acercamientos de personas interesadas a nivel local en el proyecto aeroportuario que se pretende construir en Pérez Celedón y que son parte de la ciudad aeropuerto y dentro de la zona económica especial. A nivel local sí hemos tenido mucho acercamiento de gente muy interesada en lo que es la educación, el tema aeronáutico, los clubes también aeronáuticos, las escuelas, los operadores de turismo, entonces es un tema que nos va a beneficiar mucho, el desarrollo de toda la región y el país, porque el país, dentro de la planificación que tiene aviación civil, ellos tienen muy claro los aeropuertos regionales que ocupa el país, más el aeropuerto de Eurotina que sería el aeropuerto internacional de Costa Rica y nosotros estamos entre el aeropuerto regional. Este año se comenzará la construcción de otros elementos que rodean la ciudad aeropuerto.